hola a todos bienvenido a nazli tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre el sinsambu y barisardus antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el sin emocionó a sus fans al regresar a las pantallas luego de un largo descanso también se filtraron a la prensa impactantes fotografías tomadas por el famoso nombre que participará en un proyecto innovador con su pareja sorpresa el dúo se reunió con los medios para promocionar su proyecto y fue recibido con gran interés la sintonía de el sin con su nueva pareja quedó nuevamente al descubierto con los sinceros momentos reflejados en las fotografías si bien esta extraordinaria colaboración sacude el mundo de las revistas los detalles del proyecto se esperan con impaciencia la famosa estrella de televisión el sin se prepara para regresar a la pantalla la esperadísima colaboración de el sin que finalmente participará en un nuevo proyecto ha desvelado el telón del misterio las fotos privadas del famoso nombre que volverá a las pantallas con una deslumbrante pareja se filtraron antes de que el proyecto sacudiera el mundo de la revista las fotografías presuntamente tomadas con la nueva pareja colaboradora de el sin cayeron como un bombazo en la prensa la sinceridad y energía del dúo crearon una atmósfera que ya anunciaba el éxito del proyecto las fotografías que son un festín visual hacen aún más emocionante el regreso de el sin a la pantalla el proyecto que los fans esperan con impaciencia está generando gran expectación en el mundo de las revistas ya que él se involverá a las pantallas después de un largo descanso los detalles sobre el proyecto aún se mantienen en secreto pero las fotos filtradas de esta explosiva colaboración aumentan aún más el entusiasmo de la audiencia todas las miradas se centraron en la victoria de el sin en la pantalla la famosa estrella de televisión el sin se prepara para regresar a las pantallas después de un largo descanso si bien se mantuvo un gran secreto con quien colaboraría el sin en un flamante proyecto cuyo silencio que dejó en vilo a sus fans terminó el misterio se resolvió un poco más con las fotos filtradas a la prensa las impactantes las fotografías supuestamente tomadas con el nuevo socio comercial de el sin crearon un efecto bomba en el mundo de las revistas si bien la energía y la armonía del dúo son impresionantes a primera vista queda claro lo ambicioso que es el proyecto los momentos del regreso de el sin a las pantallas con esta pareja sorpresa fueron recibidos con gran interés por sus fans este acontecimiento que acelera el pulso del mundo de las revistas hace que el regreso de el sin sea aún más emocionante si bien los detalles del proyecto siguen siendo un misterio las fotografías filtradas lograron atraer a la audiencia a la atmósfera del proyecto la emoción está al máximo por la victoria de el sin en las pantallas el sin ha iniciado la cuenta atrás para su regreso a la pantalla las impactantes fotografías que tomó el famoso nombre que luego de mucho tiempo pisará el mundo de la televisión junto a su sorpresivo socio comercial llegaron como una bomba a la agenda de la revista estas tomas especiales tomadas para promover los proyectos del dúo aumentaron la curiosidad de los medios y los fanáticos la sintonía de el sin con su nuevo socio comercial combinada con la sinceridad reflejada en las fotografías reveló una vez más lo ambicioso que era el proyecto estas imágenes especiales filtradas a la prensa despertaron una gran expectación al transportar a los espectadores a la atmósfera del proyecto el regreso de el sin a las pantallas entusiasma no sólo a sus fans sino también al mundo de las revistas aunque aún no están claros los detalles del proyecto la espera se ha vuelto aún más emocionante con estas fotografías tan especiales el regreso de el sin ya se ha hecho un hueco entre los acontecimientos más esperados el sin prepara su regreso a las pantallas con una gran sorpresa las impactantes fotografías tomadas del famoso nombre con su nuevo socio comercial causaron revuelo en el mundo de las revistas si bien el regreso de el sin a la pantalla después de un largo descanso entusiasma a sus fans también se esperan con impaciencia los detalles del proyecto que se mantienen en secreto tomas privadas filtradas a la prensa revelan la maravillosa sintonía de el sin con su nuevo socio comercial la energía que emana de las fotografías muestra cuán ambiciosa y diferente es la colaboración del proyecto esta extraordinaria combinación hace que el regreso de el sin a la pantalla sea aún más especial aunque aún no hay información clara sobre el proyecto las fotografías reflejadas en la prensa han puesto en gran expectación a los asistentes el regreso de el sin a las pantallas se ha convertido en el foco no sólo de sus fans sino también del mundo de las revistas el esperado proyecto se convierte en un gran acontecimiento sensacionalista con el regreso de el sin queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós